Huellas de Santidad Santa Irene Irene era una joven noble de Portugal, era tan bella como piadosa, y un día un joven se enamoró de ella al verla en la iglesia. Este joven le pidió matrimonio y fue rechazado, explicando a Irene que ella había hecho votos de virginidad y que se seguía siendo buen cristiano él, se verían juntos en el paraíso. Este joven la aceptó, pero poco tiempo después un maestro de Irene que intentó seducirla y fue arrojado de su casa para vengarse, corrió a contarle a este joven que Irene pronto sería madre. Este joven loco de rabia la mató al salir de la iglesia y arrojó su cuerpo al río. La encontraron en la orilla del río Tajo, frente a una villa que desde entonces se llamaba Santarén, Santa Iria o Irene. Esta santa es muy popular y muy querida en Portugal y España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!